¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchikon. En esta oportunidad les quiero compartir información sobre el bono Yanapay Perú, pero más que todo para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, que es regulado por la ONP. Ya sabemos que los pensionistas sí van a ser beneficiarios de este bono Yanapay. Y en este video te quiero mostrar de que a partir de hoy ya pueden consultar los pensionistas, tanto del Sistema Nacional y Privado de Pensiones, si les corresponde el bono Yanapay Perú. ¿Cómo nosotros vamos a saber si una persona es pensionista o no? Muy fácil. En este caso vamos a ver el tema de la ONP. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a la página de la onpvirtual.p. Ok. Nos sale este mensaje de bienvenida a ONP Virtual. Le vamos a dar en X acá a la esquina. Muy bien. Y nos van a salir siete opciones. Lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la tercera opción que dice cobro pensión. Ok. Y le vamos a dar en la segunda opción del recuadro de cobro pensión que dice quiero ver mis constancias de pago. Ojo, si es pensión, se supone que la persona que está consultando ya es una persona jubilada, ¿no? Y es un pensionista. Entonces vamos a darle clic. Quiero ver mis constancias. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el número de DNI de aquella persona y su clave virtual. Después vamos a colocar el mismo código que está en el recuadro y le vamos a dar en ingresar. Muy bien, amigos. Como podemos ver, acá sale el nombre de la persona jubilada, ¿no? Del pensionista. Enrique Juárez Almán. Su respectivo número de DNI, ¿sí? Este número de DNI lo vamos a colocar en el bono Yanapay en su link para que vean que efectivamente ya se puede consultar y que es beneficiaria esta persona del bono. Entonces sale la fecha de consulta, la fecha de actualización, detalles del pago del régimen, y acá lo importante, ¿no? De acuerdo al decreto ley diecinueve nueve noventa, esta persona es un jubilado, ¿sí? Es un pensionista por jubilación, porque también sabemos que hay pensionistas por viudez, orfandad, ascendencia, etcétera, ¿ok? Y aquí podemos ver un resumen de todas las constancias de pago que se le ha entregado, pero lo más importante es el número de DNI de la persona que estamos viendo acá y la condición que es un jubilado. Ahora, vamos a colocar el mismo número de DNI en el bono Yanapay para que puedan verificar de que efectivamente también les corresponde a los pensionistas. Muy bien, amigos, continuamos. Entonces, ya hemos verificado que efectivamente esa persona es un jubilado, es un pensionista de la ONP. Ahora vamos a colocar el mismo número de DNI, la fecha de emisión, y le vamos a dar en consultar si somos beneficiados, para que puedan verificar de que efectivamente los pensionistas ya pueden saber si son beneficiarios del bono Yanapay. Listo, como podemos ver, el DNI es el mismo, 08957146, y la persona es el señor Enrique, ¿no? Pueden verificar cuando ingresamos a la ONP, que es el mismo DNI, y les sale el mensaje, ¿no? Te corresponde el apoyo económico Yanapay de 350 soles. Consulta tu fecha y modalidad de pago a partir del 5 de octubre, ¿no? ¿Qué te quiero indicar con este video? De que efectivamente los pensionistas ya pueden verificar también si les corresponde o no el bono Yanapay. Ahora sí, yo me despido, espero que te haya servido esta pequeña información, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.